Lo que le da nombre a Colita, le vamos a sacar el exceso de grasa foránea o externa, la vamos a empezar a dorar ahí con un poquito de aceite de oliva y luego la vamos a terminar en un clásico preciado. Así como quien no quiere la cosa. Una cosa así, se hace solita. Hay cosas que se hacen solas, señores. Se hace solita, entonces. ¿Teníamos hace mucho tiempo esa sesión que se llamaba recetas que se hacen solas? ¿Cómo que se hacen solas? Exactamente. ¿Cómo la aprieta el botón? Ahí nació el budín en licuadora y varias cosas. Tantas recetas, hemos hecho tantas recetas y seguiremos haciendo tantas. No, de reciclar las viejas secciones. Pero por supuesto, porque uno dice, ya se hizo. Pero primero pasó mucho tiempo. Después pasaron muchas personas. ¿Cuántos amigos han pasado por acá? Sobreviviendo estamos. Y después el que el público se renueva. ¿Y este horario? Hemos cambiado de horario, más vale. Porque mucha gente dice, esos locos que están a la tarde. Nosotros somos locos de toda la vida. Hace ocho años que estamos... ¿Te acuerdas cuando estábamos en la mañana? Para mí es de lejos. La cosa pasó hace poquito. Todavía estoy empezando a organizarme con el horario. Se me hace un... Agarra la colita, perdón de la palabra, y la va a poner en un recipiente que usted puso sobre el fuego con un poquito de aceite. Ahí la va a poner a dorar. Puede ser esa sartén o puede ser directamente la asadera donde después va a ir al olmo. Me gustó. Si es más grande, más práctico. Una cosa así. Un saludo muy grande a mi querido Víctor Heredia. Lo tengo que invitar un día. ¿Qué temor? ¿Se acuerda cuando vino a cocinar? A venir, a venir. Gran cocinero Víctor Heredia, un flot de risotto se hizo. Aparte un tipo con raíces, que tenía un pariente francés. Heredó mucho, aparte de lo autóctono nacional, mucha parafernalia de receta de la cocina francesa. Sí, sí, sí. Enorme, Don Víctor Heredia. Hay muchos chicos que esta canción la escuchan de... No saben qué es esta. ¿Se creen que es de la cancha de fútbol? De la cuadra. Eso es lo que hace una canción y un cantante popular. Cuando la hinchada te la canta. Si nos organizamos, comemos todo. Eso viene de ahí. Viene de ahí. Bueno, che, entonces, la colita de cuadril. La colita de cuadril, que es un corte realmente tierno, no necesita demasiada cocción prolongada. Usted la puede hacer directamente cortada en lonja, vuelta y vuelta, sobre una chapa. La puede hacer enterita al horno, sin más, asada. Es decir, en una asadera, poquito de aceite y listo. Es súper versátil. La puede hacer en la parrilla. El concepto y la recomendación, por favor, venga, Juan. Vamos a decirlo, casi le digo, en coro, en coro. No recocinen la colita. No, la colita tiene que estar jugosa. Nada peor que una colita seca. La colita de cuadril tiene que estar de a punto a jugoso. Claro. Porque si no, perdés plato, porque es un corte que no es tan... De primera calidad. Tenés que cocinar bien. Es que si la cocina demasiado, se seca, pierde gusto, pierde sabor, pierde textura. Y ya de colita pasa a otra situación. Y te queda para la colita, ¿viste? Te queda tipo ese pelleto, ¿viste? Que le tiene que poner cuatro litros de salsa para... No queremos eso. No queremos eso. Bueno, dorándola, entonces, usted comienza de un lado, inmediatamente la da vuelta y dice... Uy, qué buen dolor que tomó, ¿eh? Fíjate, ahí te lo pongo. ¡Está muy linda! Ahí te lo pongo, mirá qué doradita. Está buena para hacer buenas brujettes la... Muy buena cara, muy buena cara. Algo frunce. Digo, algo encoge. Cuando usted la cocina, algo encoge. Esta era una colita de término medio, un pico. Algo encoge. Es ideal para... Contrae. Contrae. Como que frunce, ¿viste? Es una cosa que... Hablando así. Son subetas musculares. De todas maneras, nosotros le damos ese dorado inicial. Sí. Clásico. Usted la podría seguir cocinando hasta el final, de esta manera, o en el horno o en la parrilla, como ya dijimos. Pero le vamos a dar una vueltita, es decir, la vamos a bresear o brasear. Entonces, en una lata ad hoc, eso viene a decir, recomendada por el doctor, usted la doró de un lado, la dora del otro, la retira de acá de la sartén, la deposita en la lata o asadera para ahora, inminentemente, ir a mandarla al horno. Pero en esa misma sartén inicial, va a poner un poco de zanahoria. Aromas. Va a poner un poco de cebolla. Bien. Va a poner un poco de puerro. Qué rico. Qué rico. Va a poner un poco de apio, si lo tuviera. Sí, qué rico. Y entonces va a cocinar un poquito esta verdurita que la llamamos guarnición aromática. Porque una vez que esté doradita y mojadita con algún vinito, algún caldito, va a ir a parar en la misma lata donde está la carne y ahí van a emprender juntos un viaje corto de unos 20 minutos en hora. Pero muy eficiente, Juancho, muy eficiente. Tenemos hojitas de laurel, yo con dos ya estoy bien hecho. Tenemos cuatro bombones de chocolate blanco. No, mentira, son ajos. Cuatro dientes de ajo. Y después tenemos también acá unas ramitas de rosmarino de romero. Todo eso usted lo pone, en realidad lo puede hacer todo junto, mientras dora la carne en la misma lata sobre las hornallas. Una vez que doró de lado y lado, le pone todo alrededor la compañía de los vegetales. Lo dora un poquitito así y una vez que está dorado, empecemos con lo condimente. Con lo condimente. No había puesto nada todavía, ¿no? Nada de nada. Ahora, entonces, vamos con un poco de sal a la guarnición aromática y por ende también un poco de sal a la susodicha, parte de atrás, para no decir colita. Entonces, también va con un poquito de pimienta, que a usted le gusta, le pone más, le pone menos. Y también a la carne, así, en parte es igual, para que no se pelee, ¿no? Para que no se pelee. No se pelee. Usted dice, ¿por qué hace tanta vuelta? Si la colita es un, como bien decía Simena, es bien versátil, la podés hacer de distintas maneras, lo ideal es que sea jugosa. ¿Por qué le estás empleando o por qué la estás sometiendo a la colita a una técnica de cocción que está diseñada para ablandar perros duros? Eh, ¿por qué, Cala? Porque aparte de ablandar, y esto no es necesario, en este caso va a saborizar. Va a darle mucho sabor. Vas a encontrar una nueva textura. Vamos con vino blanco, levantando el fondito de cocción para aromatizar. Y entonces, este método, no sé si milenario, pero por lo menos centenario, me va a servir para que la colita de cuadril sea, resulte mucho más rica, rica, rica. Digámoslo, no querés colita de cuadril, exactamente lo que está haciendo Cala con un roast beef, te queda especial. Claro. En realidad, en términos, si fuese un roast beef, sería casi necesario hacer esto. Exactamente. La colita no lo necesita por el tema de la terneza, porque ya es tierna per se, pero en caso del roast beef o aguja, lo deberías hacer como para que se tiernicen sus odiosos. Exactamente. Bueno, ahí ya estoy notando que atenuó bastante la espucha del vino crudo, cosa que yo le recomiendo, deje evaporar el vino. Bueno, pues si sobre el vino inmediatamente le echa otra cosa, el aroma de vino crudo va a quedar como encapsulado. Va a quedar medio ácido, ¿no? Y después va a quedar en el gusto ácido. Entonces, deje que evapore un poco ahí, que se vaya un poco. Ay, los taninos, los taninos. ¡Bah! Por afilicen. Y ahora le va a poner otro poco de líquido, que en este caso es un caldo de carne. Ah, un caldo. Un caldo de carne. Es oscuro, es de carne. Bien, un culito caldo de carne. Entonces, ¿qué le estaría faltando por hacer acá? Simplemente rectificar la sazón. Sí. Tapar, ¿eh? Usted que es un gran empaquetador, amigo. Muy bien. Marco, vos sabés que estos hijos te amamos, porque ya no te queremos, te amamos. Hay un filombito en ese pelo. Sí, Marco. ¿Cómo lo hacemos, Marqui? Se mira, se mira en el filombito. ¿Qué pasa? Hay como filamentos. ¿Cómo lo venden? ¿Qué pasa? Usa barrita. Usa gorrita. Tenés que dejar respirar. Díjese la puesta, la gorrita. Porque es como en la cancha, me dicen, tapalo con diario. Y bueno, como para tapar. Pasame la gorrita, pasame la gorrita. Sí, lo que tiene que tapar es la fuente, así como está haciendo marquito, con papel aluminio, simple o doble, y ahora lo va a mandar unos 20 o 25 minutos al horno todo el paquete. Mientras tanto, como habíamos anticipado, no es bueno que la gorrita esté sola. No, para nada. Así que yo te pido, por favor, a vos, a vos, sí. Te me vas para el pago de Juanito. Espera, me empujó. Espera, me empujó porque no quiere. ¡Date para el de Juanito! Hoy estamos de estreno, cocineros argentinos, en esta nueva temporada, en esta nueva sección que se llama, a ver, señor director, más o menos, ¿hacés? ¡Hacés! ¡Acá no se entira nada, señores! Reciclamos todo. Y vamos a hacer una frittata. ¿Qué es una frittata? Es una receta típica italiana. A ver, es una tortilla que la vamos a terminar al horno, pero lleva buena cantidad, en este caso, buena cantidad de verduraje. Los restos de verduras que te van sobrando en la heladera, te sobran medio morrón, un poco de cebolla, un poco de berenjena, un poco de zucchini. Y ¿sabés qué? Vamos a utilizar también hojas de remolacha. Sí, compras la remolacha y te vienen esas hojas impresionantes en la verdulería. Las vas bien, las vamos a cortar bien finitas y las vamos a utilizar en esta frittata. Muy fácil de hacer. El sartén se está calentando acá, le voy a poner un poquito de aceite de oliva extra virgen y vamos a ir haciendo un salteadito con la verdura. Vamos con un poco de morrón colorado, que puede ser verde también, un poco de cebolla, venga por acá, ahí está, un poco de berenjena y zucchini. Esto es con las verduras que te vayan sobrando en tu casa. Vamos con el zucchini por acá. La idea es que se vayan ablandando un poquitito porque esto va a tener una cocción. Directamente después, una terminación en el horno. Poco un salteadito de verdura y vamos a las hojas de remolacha. ¿Qué voy a decir? ¿Las hojas de remolacha se pueden comer? Sí, se pueden comer en crudo, en una ensalada, pero en este caso la vamos a incorporar a la frittata. Lo que hice fue, hojas de remolacha, lavarla bien y sacarle el cabito con un cuchillito. Lo que hacemos es, ahí enrollamos un poquito las hojitas, obviamente están bien lavadas. Un cuchillito y cortamos ahí, en crudo, bien finito, estas hojas de remolacha que son riquísimas. Insisto, la podés comer cruda en una ensalada, la podés poner en una frittata o en esta tortilla que estamos haciendo en estos momentos. Vamos por acá y toda esta peluquita de remolacha, que también puede ser acelga, puede ser espinaca, la incorporamos en el resto de las verduras. Que las empezamos a saltear con un poquito de aceite de oliva. Venga por acá, un poco de pimienta negra, ahí está, un poco de sal que tengo por acá y estamos listos para mezclar los huevos. Te dije que la frittata era familia muy cercana de la tortilla. Tenemos seis huevos que le vamos a poner un poquito de pimienta negra por acá, un poquito de sal también que la tengo acá al lado y le voy a incorporar un poquito de ralladura de limón. Venga por acá, un toque son de ralladura de limón, mientras siguen salteándose las verduritas. Una recetita ideal para acompañar esa colita, para que la colita no esté sola, como dijo Cala, esa colita de cuadril que está haciendo Cala. Ralladura de limón, le puse sal, le puse pimienta, mezclo un poquito los huevos y va directo incorporándose a las verduras. Mezclo un poco los huevos por acá, te dije, cocción en la sartén y se termina al horno. Huevo mezcladito por acá y va todo acá adentro. Me estaba olvidando un ingrediente. ¡Paren las rotativas! ¡Paren las rotativas! Mientras siguen cocinándose las verduras, le voy a colocar un poquito de arvejas que tenía congeladas, que las procesé con un poquito de aceite de oliva. Vamos así. Este plato le debe gustar mucho, digo, así, porque tiene mucha cantidad de verdura. Arvejas congeladas, frescas, las procesás con un poquito de aceite de oliva y vamos a incorporar... ¿Le había puesto sal a la verdura? ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Qué atento que están todos! Ahora, un poquito de sal a las verduras incorporamos los seis huevos. Venga por acá, rompemos un poquito. Me está esperando un horno a 180 grados. Venga por acá. Y se va a cocinar a un horno, como te dije, 180 grados aproximadamente, 10 minutitos. Fritata típica italiana, pero una buena manera de no tirar nada, de incorporar verduras, las que vos tengas en la heladera. Estamos listos para emplatar. Te dije, rompemos un poquito por acá y vamos a terminar con un poquito de queso, un queso duro ralladito. Venga por acá, arriba. Y esto se va al horno, ¿eh? Si fue una tortilla común, la terminás en la sartén para dar la vuelta, pero en este caso la terminamos. Llevamos 10 minutitos al horno a 180 grados, ¿eh? Rompemos un poquito los bordes y nos vamos. Esa sarténcita la podés hacer en una placa rectangular, en una pixera, lo que vos tengas en tu casa. Esta puede ir al horno, así que se va al horno. Venga por acá. La llevamos al horno a 180 grados y traemos una que está recién terminadito. Plato, la damos vuelta y estamos listos para llevársela a cala. Recuerda que está recontra caliente. Frittata típica italiana. Venga por acá, la damos vuelta. Ahí está. ¿Tenés otro pedito para dar la vuelta? Así mostramos el quesito. Dale. Venga por acá. Ahí está. Otra vez para que se vea bien el quesito. Mirá con ese quesito espectacular. ¡Me voy! ¡Acá no se tira nada, señores! Venga por acá. ¡Qué dominio de la frittata, viejo! ¡Qué riquito! ¡Qué riquito! ¡Vamos a su colita, cala! ¿Por qué no me acorde unas porciones? ¡No se traguen un poquito! Sí, sí. Venga por acá. ¡Mire qué bonito, che! ¡Mire qué bonito! Ese purrecito de arveja me gustó mucho. ¿Te gustó la incorporación de los...? Se habían quedado unas albergitas ahí en el costado. Sí, en el pente. ¿Otra ahí cruzada? ¿Otra costadita? Por favor. Yo voy acá sacando el envoltorio del paquete con la colita. ¡Qué bueno esto, Juanín! ¿Te gustó, chicos? ¡Pincini, pincini! ¡Impresionante! ¡Mirá vos qué boniño! ¡Mirá qué bonito! Y acá tenemos la colita. ¡Qué bolita, bolita! En realidad, ¿eh? ¡Qué bolita, bolita! Esta es otra. Esta es colita, colita en serio. Esta es... ¡Qué bolita! ¡Qué bolita! ¡Qué bolita! Tiene un cuchillo de calita. ¡Haga justicia usted que puede! ¡Vamos a ponerla! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Impresionante! Toda la verdurelli, la verdurelli esta, que también es de aprovechar, ¿eh? ¡Por Dios! Porque esta verdura acompaña, pero también va. También va. Oiga, se puso... ¡Eso de Marquito, che! ¿Qué se puso? ¿Has pedido del público? Eso era para querido Marquito. ¡Ven, vichito, a lo mejor y te... ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora tiene esta! ¡Y ahora el flequillo sigue! ¡El flequillo sigue! ¡Ese es el problema! Lo estás como acogotando, ese flequillo. ¡Para mí es el flequillo! ¡Es terrible, es terrible! ¿Vio cuando? Bueno, ahí va con la verdurita. Y con el juguito, recuerde usted que era caldo y vino. Y entonces, se lo echa acá. Y ya está. Y quedó rico, rico. Y quedó bien con Dios, con el diablo, con todo el mundo. ¡Con todo el mundo! ¡Está buenísimo! ¡Ahora, por favor!